Si quieres realmente ser un gran líder, lo más importante es que entiendas cuál es tu principal misión. De lo contrario, vas a estar corriendo en círculo sin llegar a ningún lado. Así es que la pregunta más importante es ¿cuál es la principal misión de un líder? ¿Cuál es tu principal misión? En mi experiencia son tres cosas. Tres cosas que te pido que apuntes, porque el día de mañana vas a querer enseñárselo a la gente y a los líderes que tú desarrolles. Así es que ¿cuáles son esas tres cosas? Son despertar, empoderar y facilitar que tu equipo libere el máximo de su potencial. Despertar, empoderar y facilitar que tu equipo libere el máximo de su potencial. Y te voy a explicar qué significa cada una. Despertar, que quieran, despertar el deseo. Si ellos no quieren sacar el máximo de su potencial, si ellos no quieren la grandeza, no quieren trabajar más, no quieren ser más exitosos, no hay nada que puedas hacer al respecto. Así es que tienes que aprender a despertar ese deseo. Por eso utilizamos tantos testimonios, por eso hacemos tantos eventos, para que la gente quiera ser más grande. Empoderar, que sientan que tienen el poder de hacerlo. Porque no basta con quererlo, también tienen que creerlo. Tienen que creer que es posible. Si no lo creen, no hay nada que puedas hacer. De ahí que tengas que educarlos y tengas que darles las herramientas para que crean que pueden. Y número tres, facilitar. Generar la estructura que haga que realmente el camino sea más fácil, sea más llevadero. Si tu empresa ya te está dando la estructura, ya te da las herramientas, ya te da los eventos, perfecto, felicidades, solamente utilízalos. Pero si no te lo está dando, entonces tú eres la persona responsable de hacerlo. Porque solamente así vas a facilitar que puedan lograr sacar su potencial aquellos que ya quieren y ya lo creen. Por cierto, hablando de eso, una de las herramientas más importantes para facilitar el crecimiento de tu equipo es que todo mundo inicie con el pie derecho y todo mundo pueda entrar en la misma cultura. Así es que si aún no lo has hecho, por favor, entra en nacionduplicacion.com nacionduplicacion.com y ahí vas a encontrar una herramienta totalmente gratuita que se llama MLM Bootcamp o Campamento Intensivo de Multinivel. Cualquiera de los nombres, depende del idioma en el que entres. Y entras ahí y son nueve piezas de contenido que van a llegar a tu mail. Son nueve correos con la información más importante para empezar con el pie derecho. Si quieres realmente facilitarle el camino a tu equipo, genera la cultura que todos los nuevos que entren vayan ahí, se registren y les llegue estos nueve correos para entender cómo hacer este negocio en grande. Vas a ver cómo eso cambia tus números. Pero, por supuesto, la primera persona que tienes que hacerlo eres tú para saber qué le estás recomendando a tu equipo. Así es que, por favor, aquí te vamos a dejar el link. Abajo en la descripción también ve a nacionduplicacion.com y busca el Campamento Intensivo de Multinivel, el Bootcamp de MLM y dale a tu equipo todas las herramientas necesarias para hacer esto en grande. Te recuerdo, es totalmente gratuito y es parte de nuestra misión para devolverle la grandeza a esta maravillosa industria. Te mando un muy fuerte abrazo y ahora sí, vámonos. Que el mundo nos necesita liderando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!